Hola mi pequeñita banda de inadaptados, soy yo, Harley Quinn, y puedes dejar de babear porque la cuarta temporada está aquí, así que prepárate para más sexo, más drama, más Vayne, siendo Vayne, y más Harley Vee, me gusta más porque ustedes son unos raros dramados con nosotras, anyways, los amo, bye!